Integrantes de la comunidad cultural realizaron una reunión para acordar acciones en torno a la exigencia de la salida inmediata de la Guardia Nacional del Centro Cultural Acapulco, ya que existe el temor de que su estadía en el inmueble sea de manera permanente. Como estrategia del OTIS, de apoyo en seres, etc., pudieron hacerlo, pero hay un momento que dices, vamos a reestructurarnos, es como lo de Telmes, pusieron cables para patos, chuecos y ahorita están empezando a limpiar, pero ya asumir, ya, pues aquí nos quedamos, no, porque hay otras funciones, no estamos en contra de la Guardia Nacional, sino que hay que darle funcionalidad y que tenga una forma las políticas culturales y las políticas de gobierno, a favor de la sociedad, ¿no?, del sector. Cabe destacar que la Guardia Nacional se ha mantenido en ese lugar desde iniciada la contingencia por el huracán Otis y de acuerdo con Celia Ramírez Martínez, directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura en Guerrero, quien también estuvo presente en ese encuentro, este destacamento de la Guardia Nacional sólo es temporal, dijo, incluso ya fue presentado un proyecto de reconstrucción, del inmueble por parte de la Secretaría de Cultura del Estado. En lo que termina la entrega de los seres, ellos se retiran o bien en lo que empieza a cese la reconstrucción. Afortunadamente ayer nos visitó el arquitecto Arturo Balandrano y nos visitó el arquitecto René Cruz Lozada por parte del Grupo Carso, Grupo Carso se va a hacer cargo de la reconstrucción del Centro Cultural afortunadamente. Quedaron muy formales que a partir de esta semana entra su maquinaria para hacer la limpieza, van a hacer la limpieza de la mayor parte de los escombros que están aquí. El encuentro se realizó en una sala de este centro cultural ubicado en la costera Miguel Alemán, a la altura del fraccionamiento Costa Azul, donde pese a las explicaciones de que la Guardia Nacional no se adjudicará o montará un cuartel ahí, acordaron crear las Guardias Culturales con una agenda de distintas actividades y hacer presencia permanente en el recinto hasta la salida de los uniformados. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.